¿Por qué murió Jesús? Bueno, para responder a esto tenemos que comenzar por la historia real, y no por todas las teorías que nos han enseñado al respecto. Jesús fue asesinado. Esa es la historia que tenemos en los evangelios. Tenemos que dejar de lado todas las suposiciones acerca de por qué ciertas cosas tuvieron que suceder o no. Tenemos que observar la narrativa real a medida que se desarrollan los evangelios. Allí nos cuentan que Jesús vino, enseñó, sanó, llamó discípulos, predicó, y se enfrentó a la injusticia e indiferencia del aparato militar, económico, religioso más grande de su época, el Imperio Romano. Este era un tiempo violento y volátil, y las amenazas al Imperio eran tratadas con rapidez y con severidad. Jesús fue asesinado. Y entonces, de acuerdo a los evangelios, más tarde le apareció a sus discípulos y les dijo que hicieran más discípulos. Les enseñó acerca del amor de Dios y luego se fue. Sus seguidores, por supuesto, se esforzaron en darle sentido a lo que había pasado. Pero esto es parte de la vida, es algo que todos hacemos. Experimentamos algo y luego tratamos de explicarlo. Interpretamos esas cosas que nos pasaron. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, le buscamos significado. Lo que nos lleva a la Biblia. La Biblia fue escrita por personas. Personas con perspectivas basadas en su cultura, época y lugares. Personas que tuvieron experiencias, que sufrieron acontecimientos y que luego procesaron esos hechos y esas experiencias. Eso es lo que es la Biblia. La Biblia no fue escrita por un tercero en algún lugar en el cielo que te dice de forma pasiva y objetiva, este es el plan. Fue escrita por gente real, en tiempos reales, en lugares reales, haciendo todo lo posible para darle sentido a las cosas que le pasaban. Es por eso que preguntas que comienzan con ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Jamás van a obtener una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por personas como vos y como yo. Y eso es lo que tenemos. Relatos humanos. Perspectivas humanas. Gente dando sentido a sus experiencias. Buscando significado. Personas en busca de comprensión. Lo que nos lleva a la visión que tenían estos primeros cristianos. Estos primeros cristianos interpretaron la vida y la muerte de Jesús a través del lente del sistema de sacrificios. Ya que era su lente principal para entender a Dios, la vida, Jesús, la fe y los acontecimientos que habían experimentado. Ellos creían que su dios moraba únicamente en el templo de Jerusalén, la ciudad a la que iban a ofrecer sacrificios. Esto no era inusual. En todo el mundo antiguo se creía que los templos eran los lugares en el que los dioses residían. Y uno acudía a ellos para ofrecer los diezmos y ofrendas en su honor para mantenerlos de tu lado. Dios no estableció el sistema de sacrificios. La gente lo hizo. El sistema de sacrificios evolucionó a medida que los seres humanos desarrollaban rituales y ritos para ayudarse a lidiar con la culpa y con el miedo. Es por esto que el libro de Levítico es tan radical, aunque no lo parezca. Porque el libro de Levítico se trata de instrucciones exactas para abordar la situación con Dios. Te indicaba qué tenías que hacer para obtener la paz con este Dios. Pero bien, al principio existía la creencia de que había fuerzas de las que dependíamos para nuestra existencia como seres humanos. Con el tiempo estas fuerzas comenzaron a ser personalizadas, por lo que ya no se trataba solamente del sol, sino del Dios Sol. Y luego, poco a poco, estas fuerzas, dioses, se les fue dando nombres, personalidades, atributos. Y con el tiempo surgió esta particular historia de este Dios que se destacaba de todos los otros demás dioses. Un Dios que estaba haciendo algo nuevo en el mundo. Dios no necesitaba sangre. La gente la necesitaba. Es por esto que el escritor de Hebreos habla de cómo Dios no necesita la sangre de animales. Dios nunca la necesitó. Nosotros fuimos. Ofrecer sacrificios salió de una profunda necesidad humana de hacer algo acerca de la culpa, la vergüenza y el pecado, y de la sensación de no haber hecho lo suficiente para mantener a los dioses de tu lado. Dios no necesitaba matar a alguien para estar contento con la humanidad. El autor Michael Harding dice que el no entender esto nos ha llevado a leer la Biblia como la historia de un vampiro que habita en el cielo, cuando en realidad las cosas fueron al revés. Dios vino a una humanidad vampírica y sedienta de sangre y ofreció su cuello con el fin de saciar la necesidad de sangre de la misma. Nosotros matamos a Jesús, pero Dios no buscó venganza. Lo que los primeros cristianos hicieron fue interpretar la muerte de Jesús a través del lente del sistema de sacrificios. Confiando en que la paz que los seres humanos habían estado anhelando durante años con Dios era, de hecho, una realidad en la que se podía confiar. Así que es lógico comprender por qué ellos habrían entendido a Jesús como el sacrificio definitivo, el sacrificio final. Y acá es donde las cosas se ponen interesantes. La historia de Jesús muriendo en la cruz como un acto de sacrificio a medida se cuenta de una forma que parece primitiva y bárbara. Y de hecho, un hombre colgando en una cruz lo es. Pero la verdad es que esta historia, vista de esta manera, en realidad es un gran salto hacia adelante. Es una historia acerca de la humanidad creciendo en madurez, dejando atrás la idea de que lo divino necesita sangre. Ese es el gran salto que ocurre en el Nuevo Testamento. La Biblia es un reflejo del crecimiento y la expansión de la conciencia humana. Si uno trata de aislar o congelar una sección, pasaje o verso como si existiera de manera independiente de la hora y el lugar en el que fue escrito, el resultado final sin duda será hacer las preguntas equivocadas. Preguntas como ¿Así que Jesús tenía que morir? Jesús fue asesinado. Pero incluso más tarde, sus seguidores insistieron en que habían tenido encuentros con él y reflexionaron sobre cosas que él había dicho antes de morir en la cruz. Y sobre su propia historia y sobre el papel del templo en la vida comunitaria. Y vieron en la inocencia de Jesús la imagen de los corderos sacrificiales que ellos habían estado sacrificando desde su infancia. Ellos vieron en su disposición a morir, en lugar de recurrir a la violencia, una nueva forma de ser en el mundo. Ellos vieron a su muerte como el fin de todo aquel sistema de derramamiento de sangre. Y nosotros aún vemos significado en su vida, muerte y resurrección hasta el día de hoy.